Sé que ya somos mil suscriptores Lo sé, lo sé de sobra Gracias chicos por conseguirme la porque yo no lo conseguía ni pa' atrás Buenas tiburones y bienvenidos un día más Vamos a jugar en torre giratoria 10 millones, calentamos ¿Lo has hecho antes? No, no lo he hecho antes, os lo prometo, eh Segundos ¿Eso es bueno? Sí ¿Por qué no perdemos nada? ¿Vamos a intentar ganar? Lo voy a intentar Está tensa la partida, a mí no me notáis tenso Pero estoy ahí que... Con el dedo bubando Con el dedo bubando Tenemos que ir por Faera Vamos a por este pollo Que está ahí en el bosque ese Tenemos que ir rápido Que nunca me acuerdo ¿Cómo? Que llevo recursos Esto, fuera, fuera que tenemos que ir rápido Que tenemos luna de sangre y leche Las banshees estas no me gustan nada ¡Uf! ¿Se habrá apoderado de mí o algo o qué? ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Uuuh! Mi cachis en la marsalada ¡Uuuh! A ver, dale, quito caballito Descansa Chieto, chico, quieto Esperaos, que me quemo Que me quemo Las armas nuevas que tengo por aquí Me falta una Hasta que no lo tenga todas No las enseñaré Bueno, la espada Ya sabéis lo que hace, ¿no? El tornado Y lanzar los tíos Arriba ¡Arriba! Dejar los babos Tiesos Te he tocado Y... ¡Hostia, es un... ¡Toma! Y ahora, eh... Vamos a hacerle esto ¡Hostia! ¿Qué pasa aquí, muchachos? Esperaos, esperaos Que tengo aquí una carambi Que... Que... ¿Cómo era esto? Así Y ahora... Ya no me ven ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Es que yo soy muy clásicote, eh A mí me gusta mucho la espada No me lo creo Pero... Hostia, esto es una pasada, eh Y más como se ven, eh La ballesta también es chula Es la ballesta Es más grande la ballesta Que el bicho, eh Cuando me salen cartas altas En la mesa salen cartas bajas Cuando me salen Cartas bajas En la mesa salen cartas altas ¿Qué? ¿Full? Pues venga A ti ¡Toma! Pocas veces me pasa esto También lo digo Esta combinación... Paso Igual que esto Paso Tengo la oportunidad de... Que salga algo mejor Hasta luego, Luca Venga ¡Ay! Por carta ¡Uy! Carta alta No la había visto ¡Qué suerte, tú! ¡Ay! Me ha congelado Hostia, 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 hostia Hostia, hostia ¿Y eso qué es? Bien 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 ¿Hola? Ay, que me ha dicho pupita ¿Cómo? ¿Qué son dos ahora? Me la como No, Fire no No, Fire no Fire no Fire no ¿Qué cojones es eso? ¿Dónde que me ha ido? Porque alguno no se acordará Yo si paso por aquí No, no quiero luchar contra ella Aunque me la puedo hacer easy ¿Qué dices? Escalo que no sé qué A tomar los culos Venga ¿Por qué tengo esto levantado? Parece como algo pasa con Mary, eh Metí la caña Bueno, lancé el anzuelo Metí la caña Metí ahí la caña Seguro que no hay nadie No, no Tú quédate ahí de momento No vengas a por mí Yo voy a mirar Si quiere ver Que pague Hola, hola, hija Hola, hola Ya se habrá transformado, ¿no? Míralo Pedazo de mi charraco, tú ¡No! ¿Pero por qué? Eh, eso sé por quién van ¡No! Pues vaya Vaya historia Acabamos de montar aquí El sitio de pruebas Favorito de Escalo Bueno También está bien Ya verás que saca ahí ¡Pum! ¡Hala! ¡He ganado! ¡Hostia, no me lo puedo creer! Tiene una botra la peña Impresionante Yo es que a veces que Yo creo que estoy jugando con bots No sé Me da una sensación muy rara Venga, va, all in ¿Qué vamos a hacerle? ¡Toma! Y se queda así pensativo Si el que estás haciendo all in eres tú Aquí tengo que hacer all in ya Es que no tengo más posibilidades de nada Ya sé Esto es lo que hay Escalera Se parte la caja de mí Y esto es lo que tengo que aguantar Cada vez que juego A goberno los pokers He fallado Qué artista Oye, 90 Lo llevo Vas a darle Ya casi me matan Me mataron al final Otro día de fracaso absoluto Sí, señor Y esto ya les di el otro día Madre mía Me voy a meter aquí dentro Sin venir Pero que no falla ninguna Dejadme salir Otra vez No Inventario lleno En serio No, no, no Pero muévete Y este quién es Cojones Sí Me lo llevé yo No Me han vuelto a matar el caballo Estoy de que me matan al puyetero caballo Hasta las mismísimas pelotas Al menos una Pero es que Madre mía La que he liado aquí En un momento Eso Ahí pegado Quiero apostar Hoy 50 millones Así la habéis escuchado Ya está 50 Millones Ganaríamos 200 millones Me quedan 50 más ¿Qué hacemos? Venga va Por esos mil suscriptores Te vas a quedar a cero Lo sé Pero Si eres el póker Una vez estás muy arriba Y otra vez estás muy abajo 50 más Nos quedamos a 300 Madre mía Como no ganamos esta Nos vamos al garete Hay que reconocer que la he liado yo 100 Bueno Te haces Un frasco de resistencia sagrada Es decir Eso es lo más Lo más Bueno Fortaleza de la luz Hola No hay nadie aquí Tíos Solo este pollo Nivel 80 Solo estás tú aquí Así que este es el escondrijo de solarus A nuestros sirvientes Invocarlos A ver que traen Muy bien Aquí los tenemos todos Venga A las montañas de nieve Porque seguro que está ahí Es que este Este está cantado Lo vi ahí Hace ya tiempo Me dije ¿Será este? ¿No? Este no Míralo Hey ¿Qué pasa Amiguito mío? Sal de aquí Hasta casi me mató el caballero No El caballero Adiós rubio séptimo Que cabronazo Si Por fin Pero este va a ser muy complicado para mí Aparte de ser un cura Se cura Que paséis un buen fin de semana Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego tiburones